La espera termina y los Vengadores llegan a nuestra cartelera este jueves con un pre-estreno que supera a 65.000 personas. La intención de Tony Stark de reiniciar un programa por la paz mundial le juega una mala pasada y es necesario organizarse porque la tierra corre peligro. Surgen las alianzas y una aventura calificada de épica para vencer al temible villano tecnológico. Y atención fanáticos chilenos porque en nuestro país se pueden encontrar con esta imagen que anuncia la llegada oficial de los Vengadores. Vamos ahora a la tribuna.